Me has pillado un pack de 6 birras a un euro en una bodega aquí en el barrio Todavía hay bares que merecen la pena Mi barrio solo tiene un par Que merece la pena Y lista está para escapar Ni montar la puerta Una nube Dejo detrás De whisky, polvo y flema Los chicos pierden su juventud En la cadena Derrotan la vida sin luz Se desespera Escupe al suelo y maldita adiós Promete por tu sangre No ser un perdedor Hoy a mi calle le digo adiós Sé que algo me espera Una nube dejo detrás De whisky, polvo y flema Solo sigo mi camino Mi destino lo marco yo Tan solo sigo mi camino Mi destino lo marco yo